Tengo un corazón Sufriendo en silencio Tengo un corazón Que me habla de ti Cuando estás aquí Late muy a prisa Y no sé qué hacer No sé qué me pasa Tengo un corazón Que te está queriendo Y hoy quiere gritarlo A los cuatro vientos Pero no ha podido Romper el silencio Siento tantas cosas Cuando tú te acercas Que al igual que a mi corazón Tú me desconciertas Quisiera mirarme en tus ojos Y decirte la verdad Yo te quiero Pero no me atrevo Y sigues siendo Mi dulce secreto Realeza Realeza Tengo un corazón Que te está queriendo Que te está queriendo Romper el silencio Romper el silencio Siento tantas cosas Cuando tú te acercas Cuando tú te acercas Que al igual que a mi corazón Mi corazón Me desconciertas Quisiera mirarme en tus ojos Y decirte la verdad Yo te quiero Pero no me atrevo Y sigues siendo Mi dulce secreto No me atrevo No me atrevo